Por salud y empefiorada que así amable y hermosable todo lo que hay en tu vida Yo amablemente así nos siga como Dios y profeta y nos siga en la universidad todos los que hay en tu mundo Maya, que sigue el precedido por el señor de amor y el día de hoy en el norte del padre del hijo y de mi hija Aplausos Don Félix Felipe Ipanaqué González, persiste usted en contraer matrimonio civil con doña Mayra Elizabeth Zapana Cruz, persiste usted en contraer matrimonio civil con don Félix. En nombre de la ley declaro que habéis contraído matrimonio civil, por lo tanto los declaro legalmente casados. Permítese usted. ¡Qué bonito! ¡Un fuerte aplauso! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Aplausos! 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 Un brindis por la felicidad permanente de mis adicados. ¡Salud! ¡Muy bien! ¡Salud, salud por la felicidad! Dos y tres. Ahí está. El nombre de la alma, por favor. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien.